Querrán prohibirme que yo crea, en el milagro de tu amor, podrán callar mi voz con guerras, pero jamás mi corazón... Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, Con Dios está aquí. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy es un día especial, un sábado especial, porque lo esperábamos ansiosamente que los templos se abran para la celebración de la Santa Misa. Este sábado 19 tenemos esa gran noticia de la apertura de los templos, con el 30% de la capacidad de cada templo, pero bueno, seguramente ya los sacerdotes están poniendo todo para que esto comience a funcionar y estemos felices con la Eucaristía y con la celebración de la Santa Misa. También un día de festejo, porque hoy sábado nuestra diócesis cumple 186 años de su creación, bajo el pontificado de Gregorio XVI, y el primer obispo fue Fray Justo Santa María de Oro. Este gran prócer de nuestra patria también. Hoy les vamos a ofrecer, desde Dios está aquí, un sábado lleno de esperanza y cargado con emociones. Vamos a vivir con ustedes un programa con testimonios, compartidos desde diferentes lugares de nuestra provincia de San Juan. Anduvimos con las cámaras de Dios está aquí recorriendo diferentes lugares para llevar esos cuadros que premiaron a los ganadores del concurso de cuentos con esperanza de la Pastoral Artística. Aprovechamos este momento que podíamos llegar hasta sus hogares y entregarles allí estos lindos cuadros, creación de una de las integrantes de la Pastoral Artística, Mónica de Terzi, realmente muy decidores, con muchos elementos que tienen mucho que ver, y que a cada uno de los concursantes que ganaron les dijo algo. Vamos a compartir desde Chimbas, desde Rivadavia, desde Santa Lucía, con los ganadores de ese premio y el testimonio de Fe y de Vida. Realmente abrieron sus corazones y nos entregaron mucho de lo que ellos tienen como artistas, como creativos, como compositores, como escritores. Y también lo que significa llegar a la vida de ellos con un concurso propuesto desde una de las pastorales de la Iglesia. ¿Qué significó esta apertura hacia los artistas? ¿Qué significó que la Iglesia mire de una manera especial que allí en los talentos hay mucho para mostrar y para decir? Los testimonios son conmovedores. Los invitamos a comenzar así este bloque de Dios está aquí. ¡Gracias! Les contamos que este recorrido que hicimos con uno de los miembros de la pastoral, con Mónica de Tercia y el equipo de Dios está aquí, para llegar hasta los hogares de aquellas personas que ganaron su premio para entregarles el cuadro, fuimos hasta el corazón de Rivadavia y allí en calle Rastreador Calíbar estuvimos en la casa de Valentina Gallá, una adolescente que ganó la categoría Cuentos con Esperanza, categoría adolescente. Allí nos encontramos con una joven llena de vida, de alegría, una joven de nuestra Iglesia también perteneciente al Movimiento de la Palabra, que nos abrió su corazón, nos contó cómo vivía hasta ese momento esto de encontrarse con escribir, pero no animarse a publicar sus obras. Y este disparador que fue el concurso de la pastoral artística, la invitó a que lo pueda hacer, a que realmente rompa, como dice ella, esos miedos, temores, y se presente para poder competir, concursar y hacer conocer su obra. Una joven de 18 años, Valentina Gallá, nos da su testimonio. Hemos llegado hasta la casa de Valentina Gallá, estamos junto a la pastoral artística. Con Dios está aquí entregando parte del premio, en este caso el cuadro, algo muy lindo y representativo, Mónica Terzi, la autora del cuadro, y que tiene tanto que ver porque deja enmarcado y también para que quede en las manos y en el hogar de Valentina, este premio que tiene que ver con lo que ella brindó a través de la pastoral artística, un cuento con esperanza. Fe, esperanza y amor. Las tres virtudes tan necesarias y que Valentina las consideró también dignas de dejar plasmada en un cuento. ¿Cómo estás, Valentina? Hola. Hola, muy bien, estoy muy bien. Contanos tu edad. Tengo 18 años. Escribiste un cuento bellísimo que salió premiado en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué cosas te inspiraron para dejar plasmado esto tan lindo? Bueno, el cuento principalmente salió por una oración personal mía. Yo formo parte del movimiento de la palabra y nuestra forma de orar es muy particular de momento personal y abrir la palabra y donde caiga la vista es donde Dios habla. Y a mí la palabra que me toca es la que tengo plasmada de Corintios, que habla sobre fe, esperanza y amor, justamente está orando por mi comunidad. Y me hizo mucho ruido y sentía como que tenía que escribir de eso. Ese mismo momento prendí la computadora y me puse a escribir y todo nació de esa imperación, de esa oración. Fue esa la... cómo me surgió este cuento, esta historia. Y más que nada un poco el reflejo de lo que es Dios para cada uno. La imagen del padre que tengo en el cuento es Dios como puede ser nuestra vida y nosotros como sus hijos. Cuando lo escribiste y lo mandaste, ¿qué te pareció este espacio que abría la Pastoral Artística, Nuevita Pastoral en San Juan, este espacio para expresar los talentos de los artistas que se manifiestan desde diferentes áreas? La verdad me pareció que, de hecho, el momento uno en que me comuniqué con ustedes, una muy buena iniciativa porque la Pastoral Artística, o sea, el arte que tiene cada uno para brindar es algo que sería muy bueno sacar a la luz que todo el mundo tiene, que mucha gente no sabe que lo tiene. Y más del lado cristiano, del lado religioso, que me pareció muy importante y muy espiritual. Entonces, yo lo apoyé mucho cuando apareció la iniciativa, la idea, y me gustó mucho. Me pareció muy bueno. ¿Sentías que hasta el momento nuestros artistas cristianos católicos tenían ese espacio para expresarse, para expresar su arte desde la fe? ¿Sentías que había un espacio o este espacio viene a dar luz y a canalizar eso que del otro lado era necesario y se estaba esperando? A mí me gusta expresar lo que siento, me gusta expresar mi fe, mi cariño por las personas, o todo eso a través de las palabras. Soy muy ágil con las palabras. Y sí me parece una buena forma de expresar la fe el arte. La música, los cuadros, la pintura, las esculturas, todo me parece un arte, una forma de demostrar realmente lo que sentimos por Dios. Este cuadro, ¿qué lugar? ¿Ya pensaste qué lugar va a ocupar en casa? ¿Dónde lo vas a poner? Y por los colores, creo que haría bien en mi pieza con mi hermanita. Yo comparto pieza con mi hermanita, así que creo que ahí quedaría muy bien. ¿Qué cosas representará mañana cuando lo veas allí en la pared? Creo que el primer éxito que he tenido yo como escritora, es algo que me gustaría, de que varias veces he intentado así mostrar mis escritos y todo eso, y bueno, inseguridades, como que no me lo permiten, pero fue la primera vez que me dije, bueno, sí, inténtalo, no tenés nada que perder. Y demostrarme que realmente sí se puede salir adelante, digamos, que pueda ser muy buena en algo si lo sigo probando y sigo dándolo todo. Qué lindo mensaje para las jóvenes como vos, los jóvenes sanjuaninos que están viendo y compartiendo este espacio de Dios hasta aquí. ¿Qué le dirías desde tu vivencia? Esta de decir, creí que no podía, por ahí no me animaba, me animé, y además de eso, Dios me regaló la posibilidad de salir ganadora en el concurso. Esa sensación de decir, bueno, tengo miedo, tengo miedo de dar ese paso, que yo interiormente sé que puedo ser buena en esto, pero ese primer paso, es decir, lo intento, es el mejor comienzo que se puede dar. Yo más que nada con este concurso me di cuenta que tenía mucho apoyo de mucha gente, en las redes sociales, los me gusta, la gente que lo difundía, así que saber que cuando querés intentar algo nuevo o algo que te llama la atención y que sabes que te va a gustar, que no hacerlo solo, ni darse cuenta de que no están solas haciéndolo. Y más que nada eso, un buen apoyo de que si sos bueno en algo y te gusta, podés ser el mejor. A quien te hizo esta obra tan linda y que puso todo su talento y su amor, como es nuestra querida Mónica Terzi, miembro de la pastoral, como nosotros, pero ella está encargada del área de decoración, ambientalización, y es estas cosas tan lindas, ¿no? ¿Qué cosas tenés para decirle luego de ver esto tan lindo? Bueno, yo a Mónica la conozco hace mucho tiempo, me conoce de pequeña, siempre me pareció una mujer muy talentosa, muy dedicada, y realmente le agradezco un montón haber dado su tiempo por hacer algo así, por la pastoral, por los ganadores, todo, porque el tiempo es algo muy valioso, realmente valoro que se hayan tomado ese tiempo. Gracias, Valentina, por recibirnos en tu casa. Como hablamos, estamos en pandemia, cumplimos con el protocolo, al aire libre, aunque el viento por ahí nos lleva, pero bueno, acá estamos, invitamos a Mónica que comparta estos últimos segundos de la nota. Y bueno, desde acá, darte las gracias por animarte, por vencer esos miedos, por exponer tu obra, por dejar que los demás la conozcan, y enriquecernos con las cosas lindas. Mónica, es para decirle felicitaciones y gracias, ¿verdad? Pero por supuesto, yo no podría haber plasmado mi arte sin haberme inspirado en el arte que ella tuvo a través de la escritura. Así que felicitaciones, Valentina. Alentarte a que sigas pudiendo desarrollar este talento tan bello que Dios te ha dado, y darme a mí la posibilidad de poder ser un complemento de este hermoso cuento que ha sido el ganador. Así que, nuevamente, felicitarte y alentarte a que sigas, ¿no? A esto, a vencer esos miedos, y a poder ser una gran escritora de acá a poco. Así que, un placer que nos hayas recibido y haber compartido este momento con vos. Emociones, recorrido con las Cámaras de Dios hasta aquí. Estamos en Rivadavia en este momento. Vamos a seguir también en este recorrido de ganadores, yendo a otros lugares de nuestra querida provincia, Santa Lucía, Chimbas. Recorrido para entrega de mimos de parte de la pastoral, de Dios hasta aquí, para que viva en este momento también con alegría y quede ese recuerdo, recuerdo intenso. Y este recorrido lo continuamos, llegamos hasta las inmediaciones del Observatorio Félix Aguilar, allí en esas últimas casitas de ese lugar, ya próximo viene el río, empieza Uyun, hasta allí llegamos también acompañados de esta gran integrante del equipo de la pastoral artística, Mónica Terzi, hacedora de estos cuadros tan lindos, y llegamos hasta la ganadora de categoría adultos de Cuentos con Esperanza, Silvia Sánchez. Nos encontramos con un testimonio bellísimo, una mujer llena de Dios, llena del Espíritu Santo, una mujer enamorada de Jesús e Eucaristía, que también compartimos allí en la puerta de su casa su testimonio, alguien que esperaba las misas con muchas ganas, y que bueno, hoy seguramente ya está contenta con esta noticia de que comienza otra vez las misas, la celebración de la Santa Misa. Silvia también nos abre su corazón y nos cuenta lo que significaba para ella recibir el cuadro. Recibir el cuadro era muy importante porque significaba que quedaba plasmado en algo lo que ella había escrito. También nos comentaba esto de su alegría de recibir de un artista que había hecho el cuadro, a alguien también artista que había sido capaz de escribir un cuento. Qué lindo esta comunión, ¿verdad? Qué lindo poder compartirlo, qué lindo poder llegar hasta el hogar de ella con esta noticia tan linda, con este regalo tan lindo. Ella tiene mucho para decirnos. Silvia nos habla desde una fe profunda, muy sencilla y muy enorme por nuestro Dios. Silvia nos habla desde una fe profunda. Hemos llegado a la casa de Silvia Sánchez, quien es ganadora en la categoría adultos de cuentos con esperanza. La esperanza la puso en su cuento Buscando Señal y salió ganadora. ¿Cómo estás, Gola? Hola, buenas tardes. Te vemos contenta y emocionada también. ¿Puede ser, Silvia? Sí, muy contenta. La verdad que esperaba mucho este premio, este en especial. Sí, yo sé por qué, pero lo vas a contar a la teleaudiencia también, lo contamos, ¿querés? Me gusta que esto sea juntado, los de dos artes, tanto el arte de escribir con el arte de pintar, de dibujar, así que sí, estoy muy feliz. Sabemos que esto va a ocupar un lugar en tu casa. Queremos que le cuentes a la teleaudiencia en qué lugarcito, qué lugar pensaste, dónde va a ir ese cuadro. En la entrada de la casa, en el hall. En el hall de entrada. Allí lo compartirá todo el mundo que entra a este hogar. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿Cuál es esa historia de vida, esas ganas de escribir? ¿Por qué? ¿Hace cuánto que escribís? ¿Por qué se te ocurrió mandarnos este cuento? Para empezar, la primera inspiración fue pensar en este premio. Es así. Cuando imaginé que el cuento podía quedar plasmado en un cuadro, fue lo que más me entusiasmó. Y después dar un mensaje, porque si bien escribo, pero nunca había escrito como dando un mensaje del Señor. Y eso hizo encontrarme muchísimo con la escritura y con el Señor. Así que ver este concurso me entusiasmó mucho más. Y justo fue en la época de Pentecostés. Así que ahí el Espíritu Santo me ayudó muchísimo a escribirlo, porque no tenía ni idea de que iba a escribir. Y eso me animó. Me animó, la verdad, el dejar un mensaje a través de la escritura que nunca me había imaginado que podía hacerlo del Señor. Así que con un cuento me encantó. Y a mí me gusta escribir cuentos, así que bueno. ¿Sos una persona de fe? ¿Una persona que hace mucho tiempo fuiste encontrada en este camino de Dios? ¿Alguien que lo conoce y reconoce hace mucho tiempo? ¿Cómo es tu camino de fe? Porque vemos algunas cositas que nos indican por acá en tu frente de casa. ¿Qué tenemos acá en esta puerta que hemos llegado a la casa de Silvia y nos encontramos con un cuadrito de...? ¡Ah! De la Eucaristía. Sí, representa la cena del Señor que nos invita todo el tiempo. Así que sí, la Eucaristía. ¿Qué sentís por la Eucaristía? ¿Qué tiene que ver la Eucaristía en tu vida? ¿Cuánto amás a ese Jesús sacramentado? La verdad, es un modo de vida para mí. Es algo que lo necesito cada día, es mi alimento de cada día. Así que es eso, es la salvación que me presta el Señor cada día. Y siento que Él, de ese modo, prepara mi alma para la Pascua, al cual estamos todos llamados. Así que yo inicio mi camino y sigo mi camino para preparar mi alma en la Eucaristía. Es mi principio y mi fin. Yo creo, al principio, fue difícil aprender todo esto, porque es un aprender toda la situación de la cuarentena. Pero, gracias a Dios, el internet ayudó muchísimo, la televisión, la radio, el transmitir la misa. Y yo creo que también estaba la comunión, esa unión sacramental ahí, aunque sea espiritualmente, pero está. Y creo que lo más bonito en este tiempo, por lo menos vivirlo y verlo así, es vivirlo en la familia, con la familia, en el hogar. Ahora, Dios siempre saca bueno de lo malo, ¿no? Sí. Eso se encarga a Él. Sí. Dios se encarga de que de esas cosas que el mundo hace mal, Él las transforme en bien. ¿Cómo esperás ese momento donde vuelva la Santa Misa? Donde, imagínate que vas entrando en un templo normal, abierto, con el sacerdote que espera, la Santa Misa que comienza, la consagración, al arrodillarnos, el hablarle a Dios frente a frente y ya no a través de una pantalla. Ese momento, ¿cómo lo imaginas? Uf, para mí va a ser un gran gozo, porque yo siempre voy a la Eucaristía con esta invitación, porque es el Señor el que me invita a ser parte de esa cena. Entonces, yo cada día que yo vivo en la Eucaristía es ir gozosa a esa invitación. Así que imagínese esperando esta invitación con más gozo todavía. Contame, ¿qué te pareció este espacio dentro de la iglesia, esta pastoral nueva? Súper contenta, porque la verdad que hacía falta en la iglesia una pastoral así. Porque, como lo saben decir muchos de ustedes en el mensaje, hay mucha riqueza, todavía hay muchos dones por explorar. Y para ponerse así al servicio del Señor y transmitir un mensaje, la verdad que estoy fascinada con la pastoral. Fascinada, gracias a Dios que ustedes dieron el sí a ese llamado. Y se pusieron en marcha. Desde acá se lo transmitimos también al resto de los integrantes de la pastoral. Martín Nacuzzi, el coordinador. El padre Rodrigo Robles, quien es el asesor de la pastoral. Y todos los miembros de la pastoral. Porque realmente es un cumplido hermoso. Nos alienta a seguir trabajando y llamamos en esto a Mónica Terzi, que nos acompañe en este recorrido y que es quien es la autora de ese cuadro. Vos que decías cuánto te gustaba el cuadro, ahí tenés al lado a la autora del cuadro. Ante todo agradecerte tus palabras, lo que has compartido. Desde la simpleza, desde la sencillez, has llegado al corazón. Realmente muy bonito lo que has compartido acerca de ese Jesús e Eucaristía. Yo creo que eso se ve reflejado en esto, que por estas diocidencias de la vida siento que estas ondas que he querido representar, así tal cual se manifiesta el título de tu cuento, es un poco reflejar o de alguna manera plasmar aquello que vos con tanto amor has manifestado en este cuento, que realmente nos ha dejado mucho y ha sido muy rico para la pastoral la lectura del mismo. Para mí, inspirada en vos, pude realizar esta obra que simplemente es confirmar tu talento. Lo mío es una semillita que termina de complementar aquel cuento que realmente iluminó y que me iluminó para poder hacer esta obra. Así que felicitaciones, que lo puedas disfrutar, que realmente ocupe el lugar tan esperado como lo estabas queriendo en tu hogar. Animarte, que sigas en este talento tan bello que Dios te ha dado de poder transmitir eso que tiene tu corazón a través de la palabra. Gracias. Vemos emociones, nos alegra tanto a Paulo y a mí en la producción, conducción, realización de Dios está aquí, poder llegar. Les contamos que estamos en Chimbas, estamos en calle Benavid, hemos llegado hasta acá, estamos al aire libre con los barbijos cumpliendo el protocolo, pero no por eso dejamos de traer la alegría. Cumplir también porque habíamos dicho que parte del premio era el cuadro y acá estamos. Gracias amigos de Dios está aquí, muchísimas gracias Silvia por tu talento y tu entrega, por todas tus palabras. Mónica, por supuesto, miembro de la pastoral, contenta y feliz por este momento. Seguimos recorriendo con Dios está aquí, nos seguimos acompañando. Vamos ahora a Santa Lucía, allá nos vemos. Seguimos este recorrido y nos trasladamos hasta Santa Lucía. Llegamos hasta allí, a la calle Colón y San Lorenzo, buscando esta otra ganadora, una chiquita de seis años, en la categoría Niños, Cuentos con Esperanza. Allí nos encontramos con la ganadora más pequeña, Belén Cateriano, allí con su familia, con sus papis, con su hermanita y sus abuelitos, nos esperaban también ansiosamente. Compartimos con ella esto que la motivó a escribir, una escritora de seis años para nuestra provincia de San Juan, muy interesada en defender la naturaleza y en defender los animales. Esto la proyectó a escribir este cuento. Una chiquita que nos contaba su mamá, tiene una biblioteca de más de 100 libros, que lee asiduamente, muy incentivada por su familia a leer desde pequeña, y acá están los frutos, amigos. Es capaz de escribir cuentos. Belén Cateriano Belén Cateriano nos recibe en su casa junto a su familia, realmente un momento muy lindo, el cuadro esperado, Belén lo esperaba con muchas ansias, la familia también, ¿qué te parece el cuadro? Muy lindo, sí. Muy lindo, mi amor. Mira, decíle a la teleaudiencia cómo se llama tu cuento. Se llama Olfateando mi hogar. Contanos un poquito del cuento. La perra tenía un perro y se casó y tuvo hijitos y entre ellos estaba la perrita y a mí me gustan mucho los animales y decidí ser rescatista de animales porque me gustan mucho los animales y me gusta mucho la naturaleza. Sentís que escribir es algo que te pone feliz, contame de eso. Sí, me hace muy feliz, me encanta leer y escribir. ¿Es tu primer cuento? ¿Hay otros cuentos? Sí, es mi primer cuento y hice otros cuentos también. Ese perrito que nos compartiste a todos, ¿es una historia real o es una historia que vos salió de tu imaginación para escribir el cuento? Que lo pensé y lo hice. Bien, producto de la imaginación de una escritora que ya incipiente con sus seis años nos va mostrando su talento, su alegría de escribir. Bien, Janina y Guillermo, los papás de Belén junto con la hermanita. ¿Tu hija cómo se llama la más chiquita? Isabela. Isabela, qué linda familia. Seguramente ustedes han vivido el paso a paso, ¿no? Cada momento desde la presentación, desde traerle la noticia que había un concurso, ¿lo viste vos? Sí, sí, lo vi en uno de los estados de un compañero y bueno, desde ese momento nos empezamos a comunicar y bueno, nos pasaron las bases y fue todo muy emocionante porque ella lo escribió para el concurso, no lo tenía escrito, lo escribió para el concurso. Fue estrenado en el concurso de la Pastoral Artística de San Juan, qué lindo, familia, qué lindo. Bueno, ¿y qué sintieron cuando además de eso, de haber participado, era la ganadora? Uy, mucha felicidad, mucha emoción, realmente es muy pequeña y es muy intrépida, muy inteligente y le encanta hacer todo ese tipo de cosas. En el colegio, ¿cómo es su vida de colegio? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿En qué grado está? Está en primero A, de la seño Claudia, le mandamos un saludo de paso, de la Escuela 25 de Mayo, es una escuela que está en la Villa América, es pública. Allí también mostró tu hija el talento, ¿cuándo viste que Belén era capaz de escribir, que venía por este camino, que le gustaba, que se expresaba así? Mira, desde los cuatro años lee, de manera intrépida, lee muy bien, le gusta mucho leer, tiene más de 100 libros en su habitación y se levanta a leer y se acuesta leyendo, así que se ve desde ella sola, sola, tal vez desde mi abuela, que a lo mejor era la más escritora de la familia, capaz que vino ese gen desde ahí. ¿Yanina, ella te pide los libros? Pues me decís más de 100 libros en su habitación. ¿Yanina y Guillermo le meten libros en la habitación o es a pedido de Belén? Mira, empezó desde mi mamá, que le empezó a comprar desde pequeña, pero bueno, desde que yo estaba embarazada ya compré su primer libro. Cuando estaba embarazada ya ella ya tenía su primer libro. Parece que nosotros le hemos ido incentivando, obviamente, pero ahora es ella la que te pide hasta los titulares, sabe qué título quiere para el próximo pedido. ¿Feliz también con este premio, con este momento? Sí, muy feliz. Ella es una niña que lo que es leer, leer le apasiona. Uno a veces le dice que cuando su hermanita se duerme y la manda que se quede calladita un poco, entonces ella se va, empieza a buscar el libro que más le guste y se pone a leer. ¿Y si le lee todo eso a Isabela, lo que va a salir Isabela? A Isabela también le lee ella. Isabela se calma mucho cuando ella le lee con su voz, porque bueno, desde la panza la escuchó y hoy también se calma mucho con ella, juegan mucho. Ella le enseña mucho también a su hermana. Y bueno, también muy feliz por todo esto, por toda la gente que la votó, por casi todo el país la votó porque tenemos familias en Santa Fe también y gente de allá también la votó, amigos de trabajo que se votó. Se deja full ahí con las redes, decían, está Belén en camino, está en este concurso y movilizaron para todos lados. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias por compartirlo. Mónica Terzi que se suma, que estamos en el equipo. Mónica Terzi está en esta área dentro de la pastoral y es quien hizo este bellísimo cuadro. Así que le vamos a pasar un momentito la palabra para que le haga este mimo también de cerquita a Belén. No la conocía a esta autora, pero bueno, había sido tan bello y cálido ese cuento que pensé que eras vos así, tal cual, estos colores, vivos, alegres. Y fue lo que quise reflejar, poner los colores que seguramente te gustan y muestran toda esta energía que vos con esos seis añitos nos has transmitido a nosotros. La verdad que yo te felicito, Belén, porque sos todo un ejemplo y un testimonio para los chicos de tu edad. Dios te ha dado un talento hermoso y verte tan chiquita poniéndolo de manifiesto es realmente un orgullo. Seguramente para los papás como lo es y como lo va a ser para tus compañeritos cuando llegues al colegio. En esta situación de pandemia no lo vamos a poder compartir, pero quizás el año que viene poder llevarlo y compartirlo. Que realmente tu talento va a motivar seguro a otros compañeritos a que puedan sumarse a esta tarea de leer que tan bien hace al alma y que tan nutre el corazón de los chicos. Así que yo felicitarlos a los papás también, a los papis que seguro han sido los motivadores para que esto se pueda generar de esta manera en el talento de Belén, porque si no hay motivación no hay este talento de manifiesto. Así que felicitaciones, felicitaciones a vos y ojalá que pueda lucir y dar tanta luz como vos nos has dado con este cuento que nos has compartido en el lugarcito que lo coloques. Ha sido un placer hacerlo para vos. El cuento tenía un mensaje. ¿Me querés decir, Belén, cuál era el mensaje del cuento? Que deben cuidar mucho a los animales, porque a mí me encantan. Y hay muchos hombres que no están cuidando mucho la naturaleza, porque hay muchos animales en peligro de extinción. Y cuando sea grande los quiero rescatar. Muy bien, con este hermoso mensaje de Belén nos vamos, seguimos compartiendo el próximo bloque en Dios está aquí. Queremos contarles también que desde la Pastoral Artística del área de Literatura y Escritura, a través de uno de sus miembros, Lili Escaglia, se han recopilado todos los cuentos de todos los participantes de este concurso de Cuentos con Esperanza y estarán disponibles allí en un libro digital que ya existe, que ya está para disponer de él. Tienen que comunicarse al correo electrónico de la Pastoral, PastoralArtísticaSJuan, arroba gmail.com. Allí les podremos dar el acceso para que puedan disponer y leer estos cuentos con esperanza en tiempos de pandemia. Seguro que vamos a sentir mucho gozo. Seguimos compartiendo con Dios está aquí. Un agradecimiento muy especial a Mónica Terzi que, bueno, este recorrido realmente larguísimo que hicimos para encontrar a esos ganadores en cada lugar y donde Mónica, esta gran artista también, que puso todo su talento para realizar esos cuadros, puso todo su cariño, su ternura, su calidez, esa que le sobra a Mónica, para también dejar su palabra a cada uno de los ganadores y transmitirle lo que ella había plasmado en esos cuadros. Compartimos una tarde muy linda con ella, así que, bueno, un agradecimiento muy especial. Llegamos con templos abiertos, amigos, averigüen en cada una de sus parroquias y capillas cuáles son los horarios que van a disponer para la misa y, por supuesto, con una alegría inmensa, vamos a llegar allí a celebrar la misa, a disfrutar de ese momento con nuestro Señor, con Jesús e Eucaristía. Nos despedimos hasta el próximo encuentro con Dios está aquí. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es ¡Gracias! ¡Gracias!